Seguimos con la información, líderes mundiales reclaman a Nicolás Maduro respeto de los derechos humanos y elecciones transparentes y pacíficas. A través de una carta publicada por el diario El País de España y firmada, entre otros, por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico, David Cameron, se hace un duro cuestionamiento a la democracia bajo el régimen de Nicolás Maduro. También hacen un llamado para que sea liberado inmediatamente el opositor Leopoldo López. Por medio de sus rúbricas, cinco altos representantes de la política internacional ejercen su derecho como demócratas y exigen a Nicolás Maduro que asegure la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos a todos los venezolanos. No se debiera ser víctima de persecuciones o de hostigamientos, ni encarcelado arbitrariamente simplemente por oponerse pacíficamente al gobierno en el poder. Tampoco es aceptable ser condenado sin un proceso justo. Venezuela no es ni debiera ser excepción. En una carta titulada Venezuela grita a libertad y publicada en el diario español El País, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el primer ministro británico, David Cameron, y el secretario general del Consejo de Europa, Torbjón Jogland, junto con el exjefe del gobierno español, Felipe González, y el exmandatario chileno, Ricardo Lagos, exigen al régimen de Maduro que respete su propia constitución, pero sobre todo la Declaración Universal de Derechos Humanos y que de manera inmediata apoca en libertad a los presos políticos. Encarcelar a un demócrata es traicionar la democracia. Hacemos un llamamiento a Venezuela para asegurar una justicia independiente. Y hacemos un llamamiento a la justicia venezolana para que libere inmediatamente a Leopoldo López y a todos los opositores políticos encarcelados. De cara a las elecciones parlamentarias del próximo domingo, los firmantes expresaron su preocupación por las continuas inhabilitaciones que han sufrido candidatos de la oposición y la negativa de las autoridades venezolanas de rechazar una misión de observación por parte de la OEA y la Unión Europea. La democracia no funciona cuando el ambiente electoral está dominado por la violencia, las amenazas y la intimidación a la oposición. La preocupación por la crisis en Venezuela es cada vez más latente. Que se respete la voluntad popular, pidió la precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton. Por su parte, organizaciones y dirigentes de la región reclamaron a Maduro que garantice la seguridad a integrantes de la oposición tras el asesinato del dirigente Luis Manuel Díaz. Unas reclamaciones que reiteran también estos cinco mandatarios internacionales, a la vez que exigen a las instituciones que respeten los resultados de los comicios del próximo domingo. Unas reivindicaciones con las que hacen oír su voz, ya que según ellos, no decir nada también es tomar partido. Saludamos a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, nos acompaña desde La Paz. Bienvenido, expresidente, a la tarde de NTN24. Buenas tardes, Jesús. A ti, a NTN24, Canal de las Américas. Gracias, expresidente, por estar con nosotros una vez más. Qué importante lo que ha pasado con esta carta, y encabezada por el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y sobre todo lo del primer ministro británico, David Cameron. Yo creo que es un gran respaldo para lo que ustedes han venido haciendo, esa lucha que desde esta parte del continente se ha dado en pro de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, en ese grito de libertad hacia los presos políticos, o que están en este momento como el caso de Leopoldo López. Pero de verdad que llama mucho la atención ese respaldo y ese nombre, David Cameron, el primer ministro británico. Hay que agradecer a gobernantes en Europa. Mariano Rajoy lo ha hecho ya varias veces, lo vuelve a hacer. Que lo haga el primer ministro de Gran Bretaña, nuevamente Felipe González, el buen amigo Ricardo Lagos. Pero que se pronuncien gobernantes europeos la satisfacción y hay que agradecerlo. Y resalta, Jesús, algo que viene faltando, que en América Latina se pronuncian líderes de opinión pública, expresidentes reiteradamente, un presidente electo como Mauricio Macri, que será jefe de Estado en Argentina a partir del 10 de diciembre. Pero eso mismo muestra el estruendoso silencio de gobiernos en América Latina, que ante lo que ha venido sucediendo, opositores presos, periodistas perseguidos, ante una catástrofe económica, que ya tiene ribetes de desastre humanitario, el silencio que se guarda ante las violaciones sistemáticas al derecho y la destrucción de la economía de Venezuela. Cuando de Europa piden por la democracia y libertad en Venezuela, lo agradecemos. Y resalta, reitero, que los gobernantes de América Latina vienen guardando un estruendoso silencio. Tienen cinco días, tienen tiempo, ojalá se pronuncien antes del lingo, pidiendo lo que cualquier demócrata debería pedir. Es decir, elecciones imparciales, no tener presos políticos, no perseguir periodistas, no mandar a jueces a la cárcel y violarlas cuando contradicen los designios de un gobierno autoritario. Le sumo un nombre, expresidente, la precandidata demócrata Hillary Clinton a la presidencia de Estados Unidos también ha pedido en las últimas horas, textualmente lo leo, que se respete la voluntad popular. Es lo que ha dicho Hillary Clinton. Qué importante también ese respaldo. Bueno, muy importante también. ¿Por qué es importante esto? Porque el gobierno de Venezuela y el régimen autoritario siempre busca descalificar a los que pedimos democracia y libertad en Venezuela como derechistas, fascistas, y toda la larga lista de diatribas e invectivas a la que recurren constantemente. ¿Y qué se muestra en esa carta de hoy? Donde usted tiene gente que en teoría pertenece al lado de la derecha del espectro político, otros a la izquierda. En Estados Unidos, si se pronuncia un senador como Marco Rubio o Menéndez, le dicen derechista, republicano, pues ahora es Hillary Clinton, demócrata de centro-izquierda, como lo es el expresidente Felipe González, que demuestra con toda claridad que este, lo que pasa en Venezuela, no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de derecho, del derecho a pensar diferente sin ser perseguido criminalmente, el derecho a expresarse libremente sin ser perseguido por un régimen autoritario, el derecho a vivir en paz, con progreso y en libertad plena, que es lo que merecen los hermanos venezolanos, y estos pronunciamientos a través de los espectros de las diferencias ideológicas demuestran que el régimen de Venezuela es ambidiestro para destruir la economía, para perseguir a los opositores, y es manco cuando se trata de dar respuestas a la gente que está con hambre y no tiene comida, o a los enfermos que no tienen medicina, porque se ha pulverizado la economía y le quita ese disfraz pseudo-ideológico al que recurre el régimen y muestra que lo de Venezuela es un tema de derecho puro, el derecho a vivir en paz, en tranquilidad, y poder votar libremente desde 6 de diciembre, como esperamos que lo hagan los hermanos venezolanos. Ex presidente, usted va el domingo, ¿quiénes más lo van a acompañar? ¿Tiene algún listado que usted pueda compartir con la teleaudiencia de NTN24? Sí, ha habido una invitación de la Mesa de Unidad Democrática, estamos yendo, lo confirmaremos hasta mañana, pero vamos a ser 7 exmandatarios, todo coordinado por mi entrañable amigo Andrés Pastrana, quien ha llevado la voz cantante en esto, estaremos llegando muy temprano el jueves a Bogotá, estando allá con Andrés y desde allá para Caracas, junto con él Luis Alberto Lacalle, uruguayo, un país ejemplar en cuanto a comportamiento de la democracia se refiere, Laura Chinchilla, destacada mujer que ha gobernado Costa Rica, Hillary Clinton ayer hacía un foro sobre América Latina y las mujeres que han llegado muy alto en política, y se refería a Laura Chinchilla, un orgullo que ella también esté presente, el expresidente de Panamá, Mireia Moscoso, el expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, también estará, estaremos allá diferentes hermanos de Sudamérica, también de Centroamérica, Miguel Ángel Rodríguez, me olvidaba, está también programado, espero que todos puedan estar allá, y estaremos acompañando este proceso, y deseando que los venezolanos, libremente, sin presión, sin agresión, sin violencia, puedan decidir su futuro en las urnas y en las ámporas. Y destaco un tema más, si me permites, la gente está pidiendo que se respete el voto este domingo, yo pido aquí, a través de NTN24, que este gobierno ha prohibido, ha destacado líderes de oposición a que postulen, los ha inhabilitado a Escarano, a Ceballos, obviamente a Ledesma, a María Corina Machado, y varios otros más. Pueden, y lo han logrado, evitar que el pueblo venezolano vote por ellos, pero no les pueden prohibir que ellos emitan su voto, ellos, los detenidos, y la gente que está perseguida, tienen derecho a emitir su voto, ninguno tiene sentencia ejecutoriada, pido aquí, Jesús, a través tuyo, formalmente, a la misión de UNASUR, a la CNE en Venezuela, y todos los que están viendo este proceso, que permitan que Leopoldo López, no tiene sentencia ejecutoriada en última instancia, tenga el derecho a votar como lo está pidiendo. Antonio Ledesma, está bajo resto domiciliario, que le den el permiso, como en cualquier parte del mundo, a ir a su recinto electoral y emitir su voto. Daniel Ceballos, lo mismo. Rosales, lo mismo. La jueza FIUNI, lo mismo. Los jóvenes detenidos en el SEBIN, lo mismo. Pueden, y lo han logrado, violando las cláusulas de la democracia, evitar que postulen, pero no les pueden prohibir el derecho a votar. No pueden ser votados, pero sí pueden votar por un destino diferente el 6 de diciembre, y aprovecho esta entrevista, Jesús, para pedir públicamente al CNE de Venezuela y a la misión de UNASUR, que dice que va a haber el cumplimiento de las leyes, que se permita que todos los perseguidos políticos estén bajo arresto domiciliario en SEBIN o en Ramo Verde, puedan salir el día domingo a emitir su sufragio, como corresponde en cualquier democracia que se precie desertada. Pues ojalá que lo puedan hacer, porque usted bien lo señala, expresidente, es el derecho que tiene cualquier ser humano en una democracia, y es el ejercicio al voto. Antes de saludar a un compañero suyo en esta lucha, que ya lo tenemos desde Quito, en Ecuador, y el expresidente también, Osvaldo Hurtado, que va a estar, como usted nos lo señala, el próximo domingo en Venezuela. Ya voy con él, pero quiero cerrar un tema con usted. ¿Hay temor o existe temor dentro de esta delegación por lo que pueda pasar o por lo que pueda venir del sector oficialista? Quizás actos contra ustedes, con la presencia, con la presencia específica de ustedes en territorio venezolano? Sobre nosotros ninguno, Jesús. Yo el único temor que tengo, el único pánico que tengo, es que un régimen autoritario que ha destruido la economía, que ha pulverizado la democracia, continúe por la senda autoritaria, haciendo un fraude masivo, desconociendo la voluntad popular. Por lo único que temo es por la democracia venezolana, pero estoy convencido que más allá de los abusos, del uso y abuso de los recursos del Estado y los medios de comunicación, de la prisión de Osvaldo López, de la excepción en las fronteras donde no se puede hacer campaña, de la inhabilitación de varios candidatos que querían postular, de la persecución a los periodistas, de la confusión que han generado en la papeleta, clonando el símbolo de la mesa de unidad, y poniéndolo cerca en la papeleta para confundir al electorado, han usado todas las tretas y trucos imaginables, pero mucho más grande que todos los trucos, que todos los abusos, que todas las actitudes ilegales que ha usado el gobierno, mucho más grande que todo ello es la voluntad del pueblo venezolano de tomar un camino diferente, estoy seguro que lo van a expresar el 6 de diciembre, y lo que pedimos es que se respete la voluntad del pueblo venezolano expresada limpia y abrumadoramente a favor de un camino diferente, y estoy seguro que lo van a hacer para, entre otras cosas, hacer lo que había dicho alguna vez Leopoldo López, las esposas que le ponen un régimen autoritario con un juicio amañado, sin pruebas, testigos, y con absolutamente todo montado, la llave para abrir las esposas no se la va a dar el régimen, se la va a dar el pueblo venezolano con su voto del 6 de diciembre, y estoy seguro que el 6 de diciembre Venezuela va a optar por un camino diferente, porque la voluntad de cambio del pueblo venezolano es mucho más grande que todas las trampas y tretas a las que ha recurrido el régimen autoritario. Saludo a través tuyo Jesús, a mi entrañable amigo, buen amigo Osvaldo Hurtado, y se celebro que está ya colombianos, ecuatorianos, bolivianos, acompañando este proceso con los hermanos venezolanos, pagando la deuda con Simón Bolívar. Lo escucha precisamente el expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador, bienvenido a la tarde, está con nosotros también Jorge Tuto Quiroga, en primera instancia, antes de entrar a la entrevista con usted, si usted quiere saludar a Tuto Quiroga, lo escucha en este momento el expresidente de Bolivia, señor expresidente del Ecuador. Bueno, encantado de saludarte, querido amigo, nos veremos el día jueves y estaremos juntos el domingo para luchar por la democracia en Venezuela, tan olvidada por los gobiernos de América Latina, en realidad nosotros no deberíamos estar en Caracas. Quienes deberían estar en Caracas o al menos emitir una declaración deben ser los gobiernos de América Latina, no nosotros. Lo estamos haciendo por la omisión de los gobernantes latinoamericanos. de Osvaldo Hurtado a usted, expresidente Jorge Tuto Quiroga. Unas palabras finales antes de despedirlo. Bueno, muchas gracias, un saludo a Osvaldo y agradezco a todos los que estaremos yendo allá a apoyar en la pequeña medida que nos sea posible la voluntad democrática y abierta y de forma transparente que puedan expresar los venezolanos en las urnas. Este 6 de diciembre es un día crítico para la democracia de América Latina, salvando las elecciones que se dan en cada uno de nuestros países. Es la elección más importante fuera de nuestras fronteras, la de Ecuador para Hurtado, la de Bolivia para Quiroga, la de Colombia para Pastrana, pero fuera de nuestras fronteras el proceso electoral más importante es este. Allí estaremos para respaldar. Ahora, celebro los vientos de cambio en Argentina, lo que ha hecho Mauricio Macri y más allá de lo que él haga por Argentina, que es tema de ese país, celebro que un presidente ya electo se hubiera pronunciado pidiendo democracia, libertad para los presos en Venezuela. Hoy lo hacen otros líderes internacionales. Como dice Osvaldo, extrañamos que no lo hagan líderes vigentes o actuales, presidentes y cancilleres del hemisferio. Tienen tiempo hasta el domingo, ojalá que lo hagan, porque su silencio estruendoso empieza a ser cómplice. Un gusto estar en NTN24 y en Puerto Venezuela este día domingo 6 de diciembre que puedan ustedes votar libremente por un mejor futuro. Gracias, expresidente Jorge Quiroga. NTN24 los acompañará a ustedes. Estaremos atentos a todo lo que ustedes hagan en territorio venezolano. Ahí estará una cámara, un periodista y un micrófono de NTN24 a su disposición. Gracias, expresidente. Muy amable. Y nos quedamos con... Gracias, adiós. Muy bien.